Bueno, estamos a ser minutito de la salida y mirad, aquí estamos todos ya preparados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Kilómetro 8 casi, 5, no te lo digo, 5, 50 y media, casi 500 positivos y patina. Opa tía chaval, vaya hostia me he pegado, chaval tiene el tobillo, pero nos estamos escapando la bajada. Aquí estamos en la máquina, me llevo la maratón y me cuesta seguirle y lleva casi 50 kilómetros. A ver si llevo. Claro que sí, a ver si llevo. ¡Vamos! Vamos, primero 25 kilómetros. Ahí se sale, es el Scoobels. Ahí vamos, kilómetro 13. Pero bueno, que no se nos haga largo, eh. La sigue regulando, temperatura perfecta. Aquí estamos, a ver si vemos el final de la maratón. Supongo que tiene que llegar ahora, falta un poco, pero bueno, vamos a ver. Vamos, vamos, ánimo. Ahora viene una bajada guapa. Dale ahí, estás muy fuerte, eh. Vamos, Julio, vamos. Vamos, tío. Has venido muy rápido, tío. Vamos. Vamos, vamos. Ánimo, eh, que vas muy bien, muy bien. Vamos, ya lo tienes, eh. Bajamos con Julio y hacemos unas tomas guapas. Vamos, Julio, tío, vamos. Me cago en la puta, vas de puta madre. Vamos, eh. Vamos, que voy a bajar contigo. Venga, te voy a motivar. ¿Cómo estás? Vamos, eh. Ahora dejaré la mochila. A ver, a verte, Alex, tío. Llego al tío. Ahora bajaré contigo, ¿vale? Dejaré la mochila a mi novia, que está ahí, que me la baje. Vamos, eh. Vamos. Y esto fue el tío. Va. Va, va, va. Sí, va, son 45 minutos. De segundo de la ultra. De todo. Vamos, eh. Justo salió el sol. Me vas a disfrutar un poquito. Hay que llegar ahí, eh. Me parece, si no me equivoco. Vamos, vamos. Me parece, si no me equivoco. 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 ¡Suscríbete! 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 Agua, Agua Agua, Agua Agua, Agua ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué necesitas Julio? Agua, Agua Julio, ¿cómo vas? Bien ¿Sí? Bueno, no quieren nada de eso Ya está Ahí está, ahí está Estoy huyendo Qué fuerte ¿Por eso o qué? Nos vemos luego para la cerveza Julio, nos vemos en la vuelta Ánimo No te acompañes que me echan luego por aquí 25 2 horas 20 minutos Con 1400 Pizarre fundido, pero lo sabíamos Aquí no hay volumen Pero bueno, me da un poquito el tobillo Poco a poco ha empezado a llover Así que ya llegaremos, poco a poco, sin prisa No hay volumen 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 Madre mía La que está cayendo Y más fría, ¿eh? Venga, poco a poco, vamos Habitamiento gratuito No hay volumen No hay volumen No hay volumen 33 33 10 kilómetros a meta Hoy fundido Modo ahorro Y la última subida se supone dura Tiramos 1600 positivos Última subida se supone que dura, dura Subida Subida al infierno Ahora vamos a intentar ver por qué Venga, mira, tiras recto y derecha y 200 metros, venga, que vas a reventar el récord máquina Vamos, vamos, eh Y la bajamos No me queda algo ¡Hombre! ¡Me cuesta vida, fíjate! ¿Cuál está? ¡Hola, Maratón! ¡Bajé con el atalaya! Increíble como bajaba, ¿eh? ¡Hijo de puta, Julio! Sí, sí, está a tope, ¿eh? Fernando, ¿sos...? ¿Qué sabéis vosotros? Decídmelo No sé Petit Swiss Vale, clack, ¿eh? ¡Torrecto! ¡Torrecto! ¡Derecha, 250 metros, eh! Ya lo tienes, ¿eh? ¡Está ahí! ¡Va, Aurelio! ¿Qué tal? ¿Qué? Sí, bueno ¿Te has hecho? La subida esa me ha puesto de calabro Un segundo Resbalábamos, no podíamos ni subir Nosotros fuertos íbamos Un segundo Ream Lo de mero Lo de mero Lo de mero Los... pero qué necesidad hay necesidad vale aprovechando el habitamiento tranquilos verdad o no después de tres barritas los acuarios y no sé cuántos plátanos seguimos hemos parado como 20 minutos porque es que iba fundido un giro comida poquito a poquito venga kilómetro 37 4 horas 10 esto es lo que hay cuando revienta pues poco a poco no pasa nada si venimos a disfrutar ritmo medio a siete clavados y el desnivel ahora lo voy a decir desnivel mil ochocientos cincuenta allí que nada seguimos me parece que son unos ocho kilómetros o así se saldrán 44 como siempre venga vamos ahí falta capilleta y para y y y y y y y No, 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 no ¿Qué sale eso, tío? No, 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 no No, 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 no